Me voy a pedirle a mi amigo Opo Marín, con el papiose que se recupera un poquito y que nos venga a contar esos grandes premios que va a tener en su extraordinario programa. Opo tiene un programa extraordinario que todo Costa Rica lo debe apoyar mucho. A nosotros nos falta mucha identidad, a veces vemos un montón de cosas que son de nuestro país y apoyamos muy poco lo nacional y Opo tiene un programa actual de una y media que es muy difícil, es un programa muy caro y lo dedica exclusivamente a artista nacional. Le damos un gran aplauso al señor Opo Marín que está hoy aquí con nosotros. Gracias. Bueno, primero felicidades a esta excelente agrupación Gaviotes, de sus 45 años. Creo que es merecedor de este homenaje y muchos más por ser representantes, nuestros embajadores, nuestros y nos han puesto muy en alto el nombre de Costa Rica. Le damos un aplauso fuerte para estos extraordinarios artistas. Efectivamente, este jueves en ocho, yo primero vamos a tener nuevamente la premiación a los artistas populares, a los artistas nacionales, esos artistas que cuando hay una desgracia de naturaleza, puede ser terremoto, puede ser inundación, puede ser cualquier desgracia, siempre dicen presente para recortar fondos víveres, siempre están presentes en teletón, haciendo fila a veces hasta, les dicen lleguen a las 7 de la noche y los van poniendo a las 12 de la noche porque le dan prioridad lo que viene de afuera y yo creo que no se vale. Ese artista que ayuda a cuidados paliativos, a todas esas obras maravillosas de bien social, ese artista que hoy trabaja para comer mañana, ese artista que se dejó de la mano ahora para el tiempo de pandemia, a ese artista es el que le vamos, si Dios lo permite, el próximo 10 de noviembre, jueves, a partir de las 6 de la tarde, en una noche maravillosa de gala que estamos preparando con un espectáculo lindísimo donde le vamos a brindar a ese artista una estatuilla muy bella que ya la hemos entregado anteriormente en el Auditorio Nacional pero esta vez corresponde hacerlo en el emblemático Teatro Melico Salazar, el Teatro Popular que es el teatro de nosotros. Así es que gracias a todos los amigos patrocinadores, a mi director ejecutivo, el señor Manuel Valverde y a muchas personas que están involucradas en este magno evento de gala. Esa noche quiero ver a los artistas brillar con sus mejores trajes porque va a estar toda la prensa. Vamos a tener a la ministra de Cultura como invitada especial y hay una posibilidad que el señor presidente llegue y eso pues se analtece la gala. Así es que si usted no ha pedido las entradas, arrímense ahí a la mesa, me piden el link y con mucho gusto yo se los doy porque ya hoy contabilizamos, Gordo, más de 700 entradas ya solicitadas. El teatro tiene capacidad para 980 personas que pueden ingresar para que estén cómodamente sentadas. Así es que si no han pedido las entradas, aprovechen y pídanla de verdad. El Gordo tiene el link, muchos artistas tienen el link, a ellos les pueden solicitar que les den este link de la página que tenemos. Así es que voy a adelantarme a algo que no debería de hacerlo. Esta noche vamos a tener muchos amigos que vamos a reconocer su trabajo y el apoyo al artista nacional y sin duda alguna, esa noche le vamos a pedir también un homenaje a mi querido Gordo Regalón por ese apoyo al artista nacional. Así es que si tiene que bretear es buena, es pida a los feriados. Ahí tenemos a Marcela. Marcela viene el problema. Y apenas llega la choza, se quita el traje, es que Carlos le dijo a mí que tú tenías que venir de capital. Andes a lo menos. Carlos nos va a poner con nosotros a todos. Se ve mal, por Dios, fue Carlos el que me dio. Se ve muy bien, cada vez que viene la esposa en Panamá lo viste. Así es que Gordo, ojalá de verdad que esta noche los acompañen porque usted va a ser una de las personas que va a recibir un homenaje muy bonito de parte de Los Consentidos 2022. Así es que los espero a usted, a su grupo de compañeras y amigos que trabajan con usted y a todos los que quieran ir de verdad. Y por ahí hay un amigo que está nominado, yo creo. ¿Es de aquí o es de Estados Unidos? ¿Es de Estados Unidos o es de aquí? De los dos lados. ¿Es de Estados Unidos? ¿Es fácil, ha querido destino el trago? Bueno, ya lo saben, así es que están cordialmente invitados, todos los que quieran ir. Ya hay una amiga ahí de Mandelín que quiere ir, en verdad ya la invitamos. Así es que todos están cordialmente invitados. Buenas noches, felicidades, gaviota. Que Dios me los bendiga a todos. Gracias, artistas nacionales.